Amigos, interrumpamos programación porque en estos momentos Danilo Cavalcante es trasladado desde la comandancia de la policía de Abel, ya de Pensilvania. Escuchen gritos de la comunidad aplaudiendo. El trabajo también le quitan preguntas. ¿Qué es? ¿Está vestido como un traje médico? Ahí lo pueden observar. Danilo Cavalcante trasladado a la policía de España y los U.S. Marshals además también con el apoyo de la familia porque venís ingresando ahora dentro de un vehículo blindado en alta presencia policial y ser trasladado entonces hacia una nueva corrupción. No puede llegar exactamente a dónde proceden entonces a cerrar las puertas en estos momentos.